El Centro Nacional de Golf acoge este fin de semana el Campeonato de Madrid de segunda categoría. Divididos en dos torneos, masculino y femenino, un total de 77 golfistas han comenzado este sábado su participación en una competición que concluirá mañana domingo. Tras los primeros 18 hoyos es David García que comenzó su recorrido por el hoyo 10 y completó su tarjeta con 74 impactos, el que ha tomado la iniciativa con un golpe de ventaja sobre Emilio José Aparicio, quien comenzó el torneo prácticamente a la par que el líder, pero por el tit del 1. En cuanto al torneo femenino, el mejor resultado del día fue el que presentó María García. Tras la ronda inaugural, María entregó una tarjeta en la que había anotado 76 golpes para tomar 3 de ventaja sobre Sofía Rodríguez e Isabel Alonso, ambas compañeras de partido de María. La segunda y definitiva jornada dará comienzo a las 9 de la mañana por ambos tit del Centro Nacional. En el partido estelar masculino, además de David García, estarán Sergio Tello y Emilio José Aparicio. Al tiempo, por el tit del 1, serán María García y sus dos perseguidoras las que pongan en juego su segundo recorrido.